Estamos en una clase más de matemáticas en un 2x3. Mi nombre es Norma Mijares y soy maestra de matemáticas de secundaria. Veremos el tema 21, localización de puntos en el plano cartesiano. Aprenderás qué es un plano cartesiano, sus características y cómo se localiza un punto. Al final del video encontrarás actividades para que practiques. El plano cartesiano es aquel que está formado por dos rectas numéricas perpendiculares entre sí. Es decir, una recta horizontal y una recta vertical. El punto donde se intersecan ambas rectas se llama origen. La recta horizontal es conocida como eje de las x o eje de las abscisas. Mientras que la recta vertical se conoce como eje de las y o eje de las ordenadas. Es muy importante que a los extremos de cada recta dibujes una flecha para indicar la dirección de los números positivos y de los números negativos. Dentro de las características del plano cartesiano tenemos que está dividido en cuatro cuadrantes numerados en el sentido contrario a las manecillas del reloj y representados por los números romanos 1, 2, 3 y 4. El plano cartesiano contiene números positivos y números negativos, ya que cada recta tiene una parte compuesta de números positivos y otra de números negativos. Para localizar un punto en el plano se necesitan dos coordenadas representadas como x, y dentro de un paréntesis y separadas por una coma. La letra x se llama coordenada x y la letra y se llama coordenada y. Ambas coordenadas son números y pueden ser positivos o negativos. De esto depende la localización del punto. Como podemos ver, en el cuadrante 1 se van a localizar los puntos cuyas coordenadas sean positivas. En el cuadrante 2 se van a localizar los puntos en donde la coordenada x sea negativa y la coordenada y positiva. En el cuadrante 3 se van a localizar los puntos donde ambas coordenadas sean negativas. Y en el cuadrante 4 se van a localizar los puntos cuya coordenada x sea positiva y la coordenada y negativa. Veamos algunos ejemplos de cómo localizar puntos en un plano. En el ejemplo 1 tenemos que localizar los puntos A y B. Para esto debes recordar que el primer número dentro del paréntesis es la coordenada x y se localiza sobre el eje x. Mientras que el segundo número es la coordenada y y se localiza sobre el eje y. También debes de tomar en cuenta el signo de cada coordenada para saber en qué cuadrante se ubica el punto. Vamos a comenzar por ubicar el punto A. Como ambas coordenadas son positivas, se ubica dentro del cuadrante 1. La coordenada x es 2. A partir de aquí tenemos que subir 3 unidades. 1, 2, 3. Trazamos una recta vertical y una recta horizontal a la altura de 3. Donde se intersecan ambas rectas forman el punto A. Ahora vamos con el punto B. Ambas coordenadas son negativas, por lo tanto se va a ubicar en el cuadrante número 3. Menos 3 está a la izquierda del eje x. Ahora bajamos menos 2 unidades. Menos 1, menos 2. Donde se intersectan la recta vertical y horizontal forman el punto B. Ahora localicemos el punto C y el punto D. Tenemos que la coordenada x es negativa, mientras que la coordenada y es positiva. Por lo tanto el punto C va a ubicar en el cuadrante número 2. Menos 2 está a la izquierda del eje x. Y a partir de aquí tenemos que subir 3 unidades. 1, 2, 3. Trazamos las rectas y aquí se intersecan. Ahora el punto D tiene la primera coordenada positiva y la segunda negativa. Por lo tanto se ubicará en el cuarto cuadrante. 3 es positivo, está sobre el eje x. Y ahora bajamos menos 3 unidades. Menos 1, menos 2 y menos 3. Trazamos las rectas y vemos que se intersecan en este punto. Las coordenadas x y y también se pueden organizar en una tabla de dos columnas. Donde la primera columna contiene todas las coordenadas x y la segunda columna contiene las coordenadas y. Cada renglón representa un punto. En este caso el punto A es igual a menos 1,0. El punto B es el 0,0. Y el punto C es el 2,3. Además el punto D es el 4, menos 2. Ahora vamos a ubicar cada uno de estos puntos sobre el plano. Bueno, comencemos con el punto A. Tiene una coordenada negativa y el 0. Entonces x es igual a menos 1, está ubicado a la izquierda del eje. A la altura de 0. Por lo tanto el punto A se va a quedar sobre el eje x. En este sitio. Ahora sigue el punto B, el 0,0. El 0,0 siempre va a ser el origen del eje. Es decir, donde se intersecan ambas rectas. Aquí está el punto B. Ahora el punto C tiene sus dos coordenadas positivas. El punto se va a ubicar en el primer cuadrante. Tenemos que es 2. Y a partir de 2 subimos 3 unidades. 1, 2, 3. Trazamos las rectas y vemos que se intersecan en este punto. Finalmente el punto D tiene una coordenada positiva y una negativa. Por lo tanto se va a ubicar en el cuarto cuadrante. 4 es la coordenada x. Es positiva. Y a partir de aquí bajamos menos dos unidades. Menos 1 y menos 2. Trazamos la recta vertical y la recta horizontal. Aquí donde se intersecan forman el punto D. Como puedes observar, cada eje del plano está graduado en múltiplos de 1. Pero esta graduación puede cambiar de acuerdo a los valores que tengan x y y, como veremos a continuación. En el ejemplo 4 nos pide localizar los puntos A, B, C y D en este plano cartesiano. Como puedes ver, la graduación de los ejes ha cambiado. Debido a que las coordenadas x ahora son múltiplos de 5. Por lo tanto conviene cambiarlo a una graduación múltiplos de 5 positivos y negativos. Lo mismo ocurre para el eje y. Ahora son múltiplos de 2. Y conviene más hacer una graduación en múltiplos de 2. Vamos a localizar primero el punto A. Menos 10, 2. Menos 10 se encuentra a la izquierda. Y subimos dos unidades. Al trazar las rectas vemos que se intersecan aquí, formando el punto A. Ahora vamos con el punto B. Ambas coordenadas son positivas. Se van a ubicar, se va a ubicar dentro del primer cuadrante. 5. Y ahora subimos 6 unidades. 2, 4, 6. Trazamos las rectas y vemos que el punto se forma aquí. Punto B. Ahora el punto C. Tiene ambas coordenadas negativas. Por lo tanto estará ubicado en el tercer cuadrante. Menos 20. Y ahora bajamos menos 4 unidades. Menos 2, menos 4. Al trazar las rectas vemos que se intersecan en este punto. Ahora, para que practiques, tendrás que realizar la actividad 1, donde tendrás que localizar los puntos A. B, C y D en este plano que ya está graduado. Como segunda actividad tendrás que localizar otros 4 puntos con estas coordenadas. Pero también tendrás que realizar la graduación de cada uno de los ejes. Hasta aquí nuestra clase. Hasta la próxima.